estamos de vuelta con giro a la derecha como les había comentado en el primer segmento para comentar este valga la redundancia un tema muy polémico no en la política venezolana y es el tema justamente de estas primarias que se están o que se van a llevar a cabo para escoger al liderazgo de la oposición para ello he invitado a jorge galicia él es activista político bienvenido mejores cómo estás un placer esteban siempre un gusto no nos gracias por haber aceptado sobre todo porque bueno esto es un tema que yo creo que no no todos se han dado a la tarea de dar la cara y con todo merece a quienes defienden esto porque bueno jorge justamente bajo ciertas condiciones está de acuerdo con este tema aclaró antes de iniciar la conversación jorge que tú no eres parte de venezuela del acierto mira simpatizo con sus ideas fui parte tuve roles de liderazgo con ellos mucho tiempo pero actualmente no desempeño ningún rol dentro del partido no por eso entonces lo que tú digas no es la posición oficial del partido ni nada y bueno aclaro eso a nuestra audiencia antes de iniciar en primer lugar jorge yo quiero que nos expliques por qué a tu juicio hay que participar en unas primarias para acoger al liderazgo opositor mira esteban yo tengo yo lo que considero importante con todo este tema de las primarias es que es una oportunidad que la ciudadanía tiene para darle la legitimidad o para darle ese rol de liderazgo a una a una persona que de verdad cumpla con nuestras expectativas no lamentándolo mucho hemos visto como esa legitimidad que esa legitimidad que le ha dado la comunidad internacional a ciertos líderes como fue el caso de juan guaidó como fue el caso de la asamblea nacional como fue el caso de enrique capriles de manuel rosal es decir todas estas personas que de alguna u otra manera han sido vistos como los opositores oficiales del chavismo pues lamentándolo mucho han utilizado esa legitimidad para traicionarnos para vendernos para a hablar no hablarle claro a la comunidad internacional acerca cuál es el problema que está viviendo venezuela no se les ha no estos actores nunca le han ofrecido un diagnóstico correcto a todos los actores internacionales y yo creo que está esta primaria si se hace decentemente si se hace sin la influencia del régimen del cne con el voto de la diáspora yo creo que es una oportunidad para darle la legitimidad o para darle ese 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 rol de liderazgo a una persona que realmente que nosotros sepamos que tiene posibilidades de llevar ese mensaje correcto a la comunidad internacional pide que hasta ahora no te he tocado el tema de las elecciones del 2024 y te estoy diciendo que es que bueno que venezuela se va a arreglar porque nosotros votemos en masa o algo ese para mí si ese no es el mensaje ni la importancia no no y eso y eso lo tocamos más adelante porque evidentemente bueno después de las primarias también surge una pregunta y ahora qué pero sólo vamos a conversar más adelante yo quiero que nos enfoquemos justamente en estos minutos del inicio en el tema de las primarias porque a mí algo que me hace mucho ruido no y es que gente como tú gente como yo la propia maría corina machado que en esta oportunidad la quieren vender como la alternativa a precisamente el estatus quo y me imagino que es a quien tú estás apoyando en este proceso este está yendo a unas primarias con unos actores políticos que ella misma ha catalogado como infiltrados como gente que se arrodillan del régimen básicamente básicamente como gente del régimen disfrazada de oposición si nosotros utilizamos el argumento en procesos electorales pasados en los procesos generales de que ir a unas elecciones legitimada al régimen de nicolás maduro como un régimen democrático y participar en unas primarias con estos que tú estás acusando de infiltrados no es legítima como oposición mira eso va a depender de cómo se hagan esas primarias si se hacen como como el partido de venezuela y como maría corina lo está solicitando sin influencia del cn un proceso limpio transparente donde las personas puedan auditar donde se puede auditar perfectamente cuál es el resultado de ese proceso un proceso en el que la ciudadanía pues realmente confíe que el resultado que surja de ahí es de alguna manera un legítimo que refleja el sentir de la población no creo que sea no creo que vaya a legitimar al liderazgo actual de todos estos actores horribles que hay dentro de la mud más bien creo que es una oportunidad para terminar a desplazarlo por eso que yo creo que al final el reto está en nosotros como ciudadanía tanto lo que estamos dentro de venezuela como los que están afuera por presionar desde todos los medios posibles para que estas primarias sean un proceso limpio transparente y no sean como como yo como obviamente muchos actores dentro de esa falsa oposición están apostando están intentando pues que participe están intentando que el plan república participe que se utilicen las máquinas de jorge rodríguez etcétera porque hay muchas personas y yo diría que el 99 por ciento de los candidatos de esas de esas primarias pues no están de acuerdo con que sea un proceso realmente abierto transparente y limpio porque saben que van a ser barridos por la sociedad porque saben que obviamente que el desprestigio en del 99 por ciento de esas personas es tan amplio que un proceso realmente justo pues va a dar como resultado el desplazamiento de todas estas personas reformuló un poco la pregunta vamos a suponer porque fíjate algo las encuestas que estaba revisando obviamente dependiendo de quién la pague te colocan que si va capriles o rosales o el conde arriba pero las que colocan a maria colina como como ganadora entre ellas por la analítica por ejemplo le dan la máxima que le he visto un 30 por ciento hay otras que le dan un 17 un 15 con todo y que esa sea la primera figura que esté liderando no jorge independientemente de que ella gane con un 30 por ciento que es el más que le dan ponle incluso un 40 un 45 a ella participar en este proceso todos los demás candidatos que van a representar al 50 al 55 al 60 por ciento del resto de la oposición van a ser legitimados por ella misma como oposición y por lo tanto si los otros se unen para hablar ante la comunidad internacional en nombre de la oposición bueno va a tener el visto bueno a maria colina le guste o no porque ya va a ser la que lidera pero va a liderar nada más con el 30 con el 40 por ciento que la que le dé la victoria en en las primarias no crees mira yo creo que el que gane la primaria pues va a tener la batuta y va a tener la posibilidad de tomar las decisiones que considera pertinente y eso yo creo que algo que lo que se le criticó mucho a juan guaidó el hecho de que a pesar de que él era supuestamente el presidente encargado y de todas maneras digamos condicionada todas sus decisiones a lo que pensara leopoldo lópez lo que pensaron creemos tú crees que ramos al lugo que le pongo lópez si le bajen la cabeza y digan adelante maría colina algo que bueno una vez que ella tenga el rol de liderazgo yo espero y aspiro que ella se comporte como una líder de verdad y empieza a escuchar primero a su conciencia y segundo al sentir popular y tome sus decisiones basadas en eso ya para por besos que yo considero que es tan importante la primaria porque nos da la oportunidad de darle el liderazgo a una persona que yo considero que es distinta que por lo menos a mí no me ha dado evidencia como para sospechar fuertemente sobre sus intenciones yo creo que ese es el objetivo no darle el liderazgo a ella para que ella esté liberada de toda la influencia del g4 y pueda pues establecer una estrategia que nos lleve a una ruptura con el régimen porque maría colina requiere de un proceso electoral llámalo primarias o llámalo de otras maneras para afianzar ese liderazgo tú crees que ya realmente cuenta con el apoyo de la ciudadanía yo creo que ya cuenta con el apoyo de la ciudadanía creo que es importantísimo ese evento electoral porque es lo que le va a dar a ella esa acreditación que es tan importante sobre todo frente a los actores internacionales porque no es lo mismo uno decir mira la ciudadanía me apoya que está una encuesta o que está no sea una cuenta en twitter con un millón de seguidores eso no es suficiente ante la comunidad internacional es necesario un proceso que le dé a ella ese aval esa acreditación frente a los actores internacionales para que ella pueda ser oficialmente la interlocutora de la oposición y de no sólo la oposición pues de la población en general frente a esos actores internacionales y de ahí puedes poder diseñar la estrategia además de unas elecciones mejores o de una encuesta que estoy totalmente de acuerdo contigo o sea una encuesta no te da el liderazgo unas elecciones de hecho yo creo que tampoco yo creo que lo que te daría más liderazgo es justamente de ver tu capacidad de movilización y si maría colina realmente cuenta con el apoyo de la ciudadanía como me estás comentando porque entonces no se salta la parte de ir a un proceso electoral que probablemente va a estar amañado no independientemente de lo que nos tratan de vender va a estar amañado y bueno después podemos hablar de eso incluso sin el cn este porque no convoca a las calles y cuenta con ese apoyo y eso le daría incluso mayor legitimidad que el proceso electoral bueno yo creo que eso es lo que viene en los próximos días ahorita es justamente en este proceso previo a las primarias donde vamos a ver cuál es la cuál es realmente la fuerza que ella o los demás candidatos puedan tener y si las cosas son como se pintan yo sí creo que maría corina cuenta con gran respaldo no solamente entre la comunidad interna venezolana los que todavía están en venezuela sino sobre todo a nivel de la diáspora no y ahorita siguen en estas preparatorias a estas a estas a estas primarias que hay que que ojo para que sean como tienen que hacerse tienen que hacerse una gran presión una gran presión mediática una gran presión de las personas en las calles exigiendo a todo este liderazgo corrupto que dejen que las cosas sean como tienen que hacerse porque sin esa gran presión sin esa gran movilización pues va a ser muy fácil para todos estos actores que ya conocemos pues sencillamente sabe hacer un proceso hay chucuto donde nada más participe algunas personas dentro de dentro dentro de venezuela con la colaboración del cne o simplemente capaz de decir ni siquiera hacer las primarias que es lo que es una posibilidad personas hay muchas personas actualmente que están buscando para que el candidato sea seleccionado por consenso etcétera entonces aquí es donde vamos a realmente a medir el liderazgo el liderazgo incluso se va a medir mucho antes de las primarias todo el proceso previo todo el proceso de presión que se necesita para que las primarias sean un proceso justo porque yo así como tú yo desconfío del como te dije del 99 por ciento de las de las personas que conforman todos esos partidos políticos que en teoría van a estar organizando la primaria no entonces para que nosotros podamos tener un proceso realmente justo vamos a intentar un proceso de presión interno y externo muy grande donde ellos se sientan pues en con la obligación de hacer las cosas bien o si no pues la con la opinión pública les va a pasar por encima no si a ver si maría corina desconfía al igual que nosotros de esos partidos políticos y y desconfía del cne y tiene tanto apoyo como estás mencionando jorge y bueno independientemente de que no convoque a las calles por el motivo que sea entonces ya no trata de organizar su propia elección no en donde bueno la gente vote por ella por el que se quiera lanzar que cumpla ciertas condiciones excluyendo a estos agentes que son de la falsa oposición que ella misma los ha acusado de ellos porque por ejemplo un tipo como manuel rosales que todavía no se han lanzado pero que todo el mundo lo acusa de ser colaboracionista si puede participar y no puede participar por ejemplo un diosado cabello explico que abiertamente parte del régimen o sea es la parte que no veo porque ya no organiza su propio circo electoral y disculpa que es el que lo haya medio de esa manera en vez de estar invitando a los que ella misma catalogado de colaboracionistas porque esteban lo que pasa es que todavía tenemos muchos actores dentro de la comunidad internacional gente dentro del departamento de estado de los eeuu pero si por ella votan tres millones de personas en las primarias de esta conjunta por ella votarían tres millones en su propio proceso sí pero como tú haces para que como tú convences a todos estos actores de la comunidad internacional que al final son los que van a disponer de muchos recursos para disponer de muchas ayudas para que esta lucha sea realmente efectiva como tú los convence a ellos de que un proceso aislado organizado por una sola candidata donde se le niega el acceso a la participación a todos a distintos actores que nosotros consideramos que son obviamente chavista y que estamos convencidos de que son chavistas pero que la comunidad internacional quizás no está tan convencido de ellos como 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 hacemos para convencer a esos actores internacionales de que un proceso como ese que describe aislado organizado por un solo por un solo actor como los convencemos de que este pero de que el resultado de ese proceso tiene la legitimidad frente o sea como de que el resultado pues es un es un es una reflexión de lo que realmente piensa la ciudadanía es el problema por eso yo creo que al final logras que participen millones de personas eso eso es lo que le va a la legitimidad utilizando la vía electoral o sea el plebiscito que hicieron en el 2017 porque tuvo legitimidad porque participaron siete millones de personas hubiesen participado cien mil personas y no ocurre absolutamente nada entonces si maria colina cuenta con ese apoyo y si maria colina entiende que esta gente son actores del régimen a los cuales ella va a legitimar como oposición oficial o sea y ramos alubio cuando los médicos apriles no van a bajar la cabeza ante ella no van a decir si vamos a hacer lo que tú digas y tú sabes que son así a mí el tema de la ley de legitimar los no me preocupa en exceso porque sé que esas personas no tienen apoyo o sea lo sientes en la calle no nada más las encuestas lo sientes en tus conversaciones cotidianas con cualquier venezolano que no se tope o sea el desprestigio es es tan grande que es demasiado evidente no y si un proceso se hace de manera limpia sin participación del cne sin que sea que sea manual sin sin la manipulación de ninguna máquina ni de ningún software controlado por jorge rodríguez si ese proceso se hace así de una manera transparente a mí no me preocupa demasiado el hecho de estar los legitimando a ellos porque sé que van a ser barridos por la sociedad el problema realmente está en que se haga un proceso amañado este chucuto donde la diáspora sea ignorada donde el cne pues esté participando activamente o que sencillamente no haya proceso si es si esas son las condiciones de la primaria y obviamente maria corina ni 20 venezuela se pronuncia al respecto y siguen y siguen participando a pesar de de cualquier posible infiltración chavista dentro del proceso pues obviamente hay si hay si te daría la razón ellos van a legitimar el proceso pero por ahora por ahora es lo que están espujando por tener un proceso limpio sin sin influencia alguna del cne que sea auto autogestionado y si es así yo estoy seguro que no vamos a legitimar a nadie porque sencillamente contamos con los votos y ellos sencillamente no cuentan con el respaldo ni con la ni con la credibilidad se han encargado de los últimos 10 20 años de dilapidar toda la credibilidad que alguna vez tuvieron y eso lo ellos lo saben pues por eso es que el 99 por ciento de las personas que conforman esos partidos tradicionales están pujando notoriamente para que las primarias o no se hagan de un todo o simplemente se hagan de la manera que ellos consideran que pueden pues controlar el resultado no se repite igual lo que te dije al principio o sea el mayor encuesta encuesta que le da el mayor apoyo que recibe maria corinada por las encuestas hasta las de un 30 por ciento de los otros 70 van a ser los otros candidatos si los legitima incluso por muy digamos bonito que parezca el discurso no lo vamos a barrer la cantidad de gente que participa en las primarias este obviamente no va a ser todo el padrón electoral van a ser lo que se consideran opositores no y de esa posición o sea hay un 30 por ciento un pole como te dije al principio 40 45 por ciento que la apoyará ella pero el otro 55 60 70 o cual sea que sea la cifra va a estar en manos de los otros politiqueros que antes de perder ellos el monopolio de la oposición se van a unir yo si veo a ramo jaluba abrazando a caprile y a manuel rosales y a leopoldo lópez con el fin de que ellos puedan mantener eso porque ahí es que es de donde viene el recurso entonces yo creo que en esa parte en ese aspecto a mí se me preocupa mucho que se legitime y te digo personalmente y yo creo que es porque maría colina bueno forma parte justamente de ese sistema y no la estoy viendo como una alternativa como tú ahora bien hay un cuestionamiento que a mí me pareció bastante importante que hizo daniela farías no que es el tema de incluso si 20 venezuela logra este las condiciones que están pidiendo unas primarias sin la participación del cne independientemente de eso el registro electoral que se va a tomar en cuenta es el registro electoral del cne es así y si se le está pidiendo igual asistencia para que habiliten los centros de votación me imagino que ellos van a utilizar también el plan república y qué sé yo y bueno harán con eso las trampas necesarias pero incluso sin esos elementos se está utilizando como guía el registro electoral permanente del cne que es el registro electoral que bueno incluye a gente sin nacionalidad a gente muerta gente que de una otra manera puede hacer el fraude de una manera limpia han tomado en cuenta que obviamente es un tema que es un tema que se ha tomado en cuenta obviamente hacer un registro electoral nuevo en tan poco tiempo parecer a parecer a ser inviable no pero pero bueno creo que tener digamos tener el utilizar lo que es el último registro electoral que sea que ha provisto el cne pues sí podría resultar necesario porque obviamente necesitas tener algún tipo de conocimiento de quiénes son las personas que van a participar en este proceso de lo contrario pues sería muy fácil pues sencillamente que participe cualquier cantidad de personas que ni siquiera quizás ni siquiera son venezolanos o personas que necesitamos algún tipo de sustento para saber con qué contamos no sin embargo bueno yo creo que si la participación o sea si nada más si se limita a esto a nada más saber a utilizar las listas que tenemos el cne a pesar de que bueno obviamente sabemos que están y amañadas pues yo creo que si a pesar de esto creo que pudiésemos contar con con un proceso dentro de lo que cabe transparente no es obviamente yo ahí si te doy la razón eso es un tema que a mí me me preocuparon mucho no como 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 se puede hacer para depurar ese registro electoral de tanta de tantas anomalías que hay de tantas personas muertas votando cuántas personas doble seduladas triples cédulas cédulas o tantos nacionales que de otros países que están inscritos de forma legítima dentro del sistema electoral no pero pero bueno al final yo creo que esto se supera con una participación masiva y bueno de alguna manera pues teniendo en cuenta que las personas que estamos dentro y fuera de venezuela pues vamos a tener una posibilidad de de votar no y con el tema de obviamente de del tema de prestar los los espacios del que el cne preste los espacios para hacer la elección si yo también creo que si la participación del cne se limita esto pues no 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 tengo razones para creer que él por el hecho de que se abra un colegio y se establezca y unas mesas unas mesas de votación no tengo razones para creer que eso va a ser suficiente digamos intervención por parte del cne para 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 que haya un fraude para 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 desconfiar de la legitimidad del proceso no pero obviamente también trae sus riesgos a lo mejor el cne te dice mira así vamos a abrir vamos a prestar los colegios pero vamos a tener que vamos a tener que implementar el plan república o van a tener que usar las máquinas o la condición para que tenemos los colegios no es que la diáspora no participe o sea cosas así no que habrá que saber sortear y ahí es donde donde viene la parte de la presión no pero si son son preocupaciones que obviamente yo también las comparto no ahora fíjate algo y ahora si vamos a hablar un poco en el largo plazo en el 2024 porque la propia maría corina ha dicho públicamente y se pueden buscar las declaraciones de que ella está pidiendo obviamente primaria sin el cne pero que desde que ella o sea asumiendo que ella gane su intención si es participar en las elecciones presidenciales porque según lo que ella está diciendo con el tiempo suficiente y con el liderazgo que bueno me imagino ella espera este encabezar va a hacer las reformas necesarias en un año no para el cne me imagino que las reformas necesarias son cambiar la directiva que sea un voto manual que el plan república no reprima que el registro electoral se actualice no sé cómo va a ser eso pero bueno eso es parte de lo que ya está diciendo gana maría corina las primarias jorge después que porque igual vamos a ir a unas elecciones con el cne que tanto están criticando que no los quieren en las primarias bueno ahí es obviamente viene la parte ya hice sería una segunda estrategia este yo creo que obviamente tenemos que como ciudadanía prepararnos para ejercer toda la presión posible tanto nacional como internacional para que el para lograr tener al menos unas condiciones de alguna manera favorables que sabemos que obviamente es complicadísimo el chavismo nunca va a dar su brazo a torcer ellos yo estoy convencido que el chavismo no va a de alguna manera ceder el poder porque por él por la sencilla razón de que perdió una elección no lo han hecho ni lo harán pero creo que este este momento podría darnos la oportunidad para organizar a la sociedad nuevamente dentro y fuera de venezuela para organizar mecanismos de presión para organizar protestas masivas de calle para que la comunidad internacional pues nos empieza a apoyar de una manera más sustancial en en aras de que ese proceso pues sea de alguna manera transparente no y a pesar de que yo consigo obviamente yo considero que el proceso no va a ser transparente si puede ser que este proceso o la intención de la ciudadanía de participar en este proceso no no nos dé la oportunidad o el escenario para rearmar un poco la movida de calle dentro de venezuela para rearmar la presión interna y externa que es obviamente algo que al sol de hoy pues lamentándolo mucho se perdió o no y bueno obviamente obviamente ellos como tú soy escéptico de cualquier posibilidad de de conseguir un resultado favorable por medio de una elección en venezuela mientras estén los mismos actores pues dirigiendo el el proceso a pesar de ello sí creo que bueno que como te digo es una posibilidad que no que se abre para para rearmar a la posibilidad a la población en buscando un fin común y que ese fin común pues no sirva para hacer todo tipo de presión bueno si maría corina tiene liderazgo o se insisto en el punto no le haría falta utilizar esto como como digamos gasolina no para para después echarle fuego así si lo tiene bueno si tiene la capacidad de convocar lo debería hacer sin participar en en ninguna elección pero bueno jorge el día de mañana y te lo digo porque bueno estos elementos yo creo que siempre juegan a la suya mejor que los buenos no te dicen bueno las primarias van a ir pero van a ir con el cn van a ir con todas estas condiciones y maría corina dice bueno igual tenemos que ir porque es la única manera en la que lo podemos desplazar qué pasaría en ese escenario tú seguiría apoyando el proceso iría a votar te lo pensarías o a ella si diría no maría colina se desvío igual que los demás sí exacto yo el día que yo vea que ella puso en la sobre la mesa una serie de condiciones con las cuales yo con yo estoy de acuerdo el día que yo vea que esas condiciones pues no están siendo respetadas y que a pesar de ello ya pues sigue participando en el proceso a sabiendas que va a perder porque porque obviamente van a ver un fraude a ver una manipulación muy muy evidente del sistema y como tú dices ahí sí yo consideraría consideraría que su actitud está sirviendo para legitimar a este a este liderazgo opositor que ya sabemos es corrupto que ya sabemos es cómplice con el sistema si ese llega a ser el caso pues obviamente y yo me haría a un lado y la pasaría a denunciar a ella como parte del problema pero hasta ahora hasta ahora yo no siento que ese sea el caso y me parece que nosotros todos tanto los que estamos afuera como adentro deberíamos estar presionando para tener un proceso de primaria transparente donde donde podamos escoger un candidato que nos represente a todo quien quita que que haya surja un candidato distinto a maría corina no sea alguien de la diáspora quien sabe que que pudiese participar en un proceso con un proceso como esto y ganar yo no estoy cerrado a nada no pero hasta ahora siento que maría corina es la que la que plantea la mejor propuesta propuesta y bueno hasta que hasta que yo no vea que hasta que yo vea que ella se desvía de esas de esas condiciones que que ha puesto sobre la mesa pues yo la yo la apoyaré hasta ese momento y ahora ya para ir finalizando y estoy así es un tema de mera opinión jorge porque ha pasado que bueno justamente 20 venezuela son los que están pidiendo con mayor fuerza la participación de la diáspora pero me llama la atención que cuando uno critica a la señora maría corina o cuando uno critica el proceso de primaria bueno te salen a decir estas mismas personas de 20 venezuela usted no puede opinar porque está afuera o que es sabroso opinar desde afuera no el mismo argumento que utilizaron las personas de guanguaydol por eso que yo los coloco a todos en el mismo paquete bueno con sus rosas excepciones siempre no qué mensaje ya que tú bueno si estás más cercano con ellos no les mandaría a estas personas que para mí es una contradicción que están haciendo mira yo les diría que se dejen de esos tipos de insultos que son bien chocantes yo también los he padecido muchas veces y obviamente estoy en contra de que las personas que cuestionan el proceso porque yo sí creo que hay mucha hay muchas razones para dudar del proceso yo tampoco a pesar de que yo estoy convencido que hay que presionar para para que tener un proceso limpio yo todavía no estoy convencido de que eso es lo que va en efecto a pasar no entonces creo que desde el diálogo desde el convencimiento desde desde el respeto incluso creo que se puede hacer más cosas porque al final a pesar de que ahorita quizás tú y yo no estemos en la misma página yo siento que sabes tenemos tú y yo compartimos la misma las mismas el mismo deseo de ver a tener una venezuela libre yo no en ningún momento yo he pensado que tú eres no sé un asalariado de quién sabe quién o nada de eso pues simplemente tenemos perspectivas distintas y bueno tratar de dialogar para convencer a la mayor cantidad de personas y listo pues ya que no esté convencido pues no es porque es una salariado ni porque no quiera el país ni ni nada de eso es simplemente o sea es rudo o sea tenía venimos de un proceso en donde todos estos actores estaban llamando a la aplicación del no sé del p2p buscando intervenciones militares no sé qué es pero el discurso de la mayoría de estas personas de repente pasamos a hablar de primarias de hablar de elecciones en 2024 obviamente obviamente es rudo pasar a hacer ese switch para mí a mí también me ha costado pero también es parte de entender que bueno que la realidad geopolítica cambió tenemos ahora en eeuu un presidente que obviamente no va a apoyar ninguna acción de contundencia desde afuera para solventar la crisis en venezuela ahora parece que por los por en vista que ese escenario político cambió pues yo diría que también por eso a eso se debe el cambio de estrategia me parece me parece coherente y bueno hay que jugar con las condiciones que tenemos no bueno me parece la gran desperdicio de recursos sabiendo por ejemplo te va a dar una cifra que hay miles sino en las decenas de miles de militares y policías venezolanos que son patriotas en la de actos creo que allí se pudieran utilizar más recursos pero obviamente eso son cosas que públicamente no se deben decir digamos lo que yo estoy planteando que tú estás entendiendo bien y que no se pueden hacer desde cualquier país pero si realmente buscamos la libertad venezuela yo creo que ya apuntaría ahí antes de un proceso primaria de la que te agradezco mucho por haberme acompañado de ir a la derecha gracias a la audiencia bueno la jorge galicia activista político dándonos su perspectiva en su opinión sobre el proceso de primarias que presuntamente va a tomar o lo van a llevar a cabo a finales de este año esto ha sido todo por hoy en la derecha con estela hernández pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es contrapoder 3.0 el canal de la derecha en youtube hasta mañana y Gracias por ver el video.